Tenemos a un invitado que está en el exterior, más precisamente en Miami, cordobés él, y lo que son las casualidades, ¿no? Nos tenemos que volver a enfrentar con el club de sus amores. Más allá de que hubo un paso por River, logrando aquel famoso campeonato del tolo gallego invicto, y me estoy refiriendo a José Luis Villarreal, villita para algunos. José Luis, Robert Alonso te saluda, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, un abrazo a la distancia. Igualmente agradecerte, José Luis, por esta charlita que vamos a tener contigo. Y bueno, contanos un poquito, sabemos de tu paso por el club, por Boca, pasaste después por varios equipos más. ¿Cómo fue tu llegada a River? Bueno, la llegada a River obviamente se dio después que yo dejé el Atlético de Madrid, allá por comienzo del año 1993. Hasta ese momento yo seguía perteneciendo a Boca. De todas maneras, yo cuando volví a la institución, yo había tenido ya un conflicto con los dirigentes de aquella época. Y nada, y apareció Daniel Passarell en mi vida, me llamó por teléfono a mi casa. Bueno, hicimos una reunión en la casa de Daniel. Me explicó un poco cómo era el proyecto, que River, la forma que tenía un poco, o la filosofía de River, era siempre que los entrenadores llamaban a los jugadores de fútbol para saber, en principio, si un futbolista le quiere vestir semejante camiseta. Le dije que sí, obviamente. Y nada, después se hizo una reunión con Alfredo Davic, que era el presidente de la institución, y yo me acuerdo que arreglé el primer contrato, el primer año en River con Alfredo, y el segundo año creo que también, porque después vino David Pintado, que fue después el presidente de Alfredo Davic. Tenés una, o por lo menos leí por ahí, que cuando estabas reunido con Passarell, tuviste a un invitado, o se acercó un invitado a la mesa, no de buenas maneras, porque te habías pasado de Boca a River, como fue Carlin Calvo, ¿no? Sí, sí, fue una anécdota, y bueno, obviamente todo el mundo recuerda, yo me reuní con Daniel a la vuelta de River, había un bar que se llamaba El Tucán, no sé si se iría existiendo, y bueno, nada, imagínate que en esa época, Carlin Calvo y con Pablo Rago hacían una serie en televisión que eran amigos son los amigos, y bueno, cuando Carlin me ve hablando con Daniel, lo primero que me dijo, no, no, no hagas esto a Villita, no le hagas esto a Boca, y bueno, y ahí se le escapa una frase medio agresiva a Carlin contra Daniel, y bueno, ustedes saben bien cómo es Passarell, Daniel automáticamente lo frenó, y le dijo, a mí no me falta el respeto porque me levanto, y se iban a poner a pelear a alguien, en ese bar, obviamente yo intercedí, le dije que simplemente estábamos tomando un café, pero bueno, ese café derivó en que yo vistiera la camiseta de River durante dos años. José Luis, Daniel Galazo te saludo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Daniel? Un abrazo. Un gustazo igualmente para vos. ¿Cuánto pesa en un profesional este traspaso de un grande a otro grande? ¿Pesa bastante? ¿Se lleva un tiempo? ¿Se supera? ¿Cómo se vive eso? En el caso mío personal, la verdad que en ese momento yo no tomé conciencia, si bien el paso mío no fue directamente de Boca River, yo me fui a la Técnico de Madrid, y después cuando volví de España fui a River. Pero bueno, esa situación obviamente el hincha de Boca no me lo perdonó nunca y hasta el día de hoy me lo hacen sentir. Inclusive ayer, anteayer, recibí así como mensaje medio agresivo vía Instagram que no soy muy muy apegado a a las redes sociales, pero cuando cuando sí veo algo que que está fuera de lugar, obviamente no es que salgo al cruce de una pelea, pero sí explicar el porqué. Pero en el caso mío personal, la verdad que ya han pasado muchísimos años, yo dejé Boca allá por comienzos del 93 y yo dejé River allá por finales del 95 y estamos hoy en el 2023 y el hincha de Boca todavía me hace sentir esa rabia, esa bronca por haber vestido la camiseta de River. Hasta hasta ser animado a decir que yo he besado la camiseta de River, ustedes se van a acordar de un partido contra Independiente de Cancha River que ganamos 2 a 1. Yo volvía de una lesión y era mi forma era mi forma de festejar, yo me agarro la camiseta de River como mostrando la franja roja y nada, el hincha de Boca interpretó como que yo me había besado el escudo y a todo el mundo le digo lo mismo, yo soy hincha de Belgrano de Córdoba, el único escudo que yo he besado y voy a seguir besando va a ser el de Belgrano y que lamento mucho que, bueno, nada, que el domingo Belgrano se tenga que ver las caras justamente con River en esta copa de la liga que se van a enfrentar este próximo domingo. Pero sin embargo, sin embargo, Villa, perdóname, sin embargo, José Luis, en todo lo que hablaste, en todo estuvo implícito el antídoto para esa bronca porque el antídoto fue el cariño que te brindó la gente de River, el recibimiento, sobre todo, primero por tu juego, mucho más afín, me parece a mí, a la historia futbolística de nuestro club, pero en ese traspaso mismo y en esa desazón que tuvieron del otro lado, también de nuestro lado está el cariño que se te brindó, ¿no? Que, bueno, que lo hicimos, porque así lo sentimos, ¿no? Y creo que eso también lo ha valorado mucho porque lo ha dicho muchas veces. Sí, sí, por supuesto, bueno, de hecho, yo debuto con la camiseta de River en la cancha de boca, yo no sé quién inventó una copa centenario en aquella época y recuerdo las palabras de Daniel Pazarella que decía, bueno, chicos, hoy vamos a jugar todos tranquilos porque todos van a putear a visita y bueno, así fue, la verdad y yo recuerdo que ese partido yo obviamente entré en el banco de suplentes y cuando Daniel te hace mover el banco para empezar a hacer cambios, yo me levanto automáticamente para hacer esa entrada previa a poder entrar y me fui para el lado donde estaba el público de River y el público de River bueno, cantaba ole ole villa villa y bueno, después de la bombonera a todos los traidores los vamos a matar y que no quiere a Boca, no quiere a su mamá y bueno, cosas que tienen que ver con el fútbol del fútbol pero que a veces yo lo he manifestado de un tiempo esta parte en que por ahí el hincha no se mide en cuanto a la crítica y ya lo digo con 57 años pero es que sigue ocurriendo hoy, yo veía hoy la imagen del Diablito Echeverry cuando era el penal contra Alemania y si la gente supiera que esas cosas te quedan marcadas en la piel el insulto, el destrato y todas esas cosas quizás el hincha no sé, podría modificar un poco esa actitud hacia los jugadores de fútbol actuales o hacia los ex jugadores de fútbol que ya estamos con pantalones largos hace mucho tiempo pero sí, sí, la verdad yo soy un agradecido porque la verdad que la gente de River se ha portado muy bien conmigo de hecho mi llegada también a Estados Unidos tiene que ver con gente de River gente del cuerpo técnico anterior que Marcelo que fue compañero mío hablo claramente del muñeco Gallardo me firmó una carta de recomendación para poder entrar a este país entre tantas cosas que uno tiene que presentar y bueno, siempre voy a ser un agradecido a la gente de River y siempre voy a ser odiado por la gente de Boca esto lo tengo claro pero si no no puedo generalizar porque hay hincha de Boca que me trata bien Buenas noches José Luis ¿cómo estás? Florencia te habla ¿cómo estás? buenas noches te iba a preguntar José mirá yo obviamente era un bebé chiquitito cuando cuando vos estabas jugando en River ¿no? pero en esa época ¿qué sensación tenías vos? obviamente en lo tecnológico digamos en el mundo River ¿qué sensación había en esa época a la hora a la actual? ¿vos qué ¿cómo lo compararías? no no hay no hay punto de comparación a ver hoy la información lo que es este aparato por el cual estamos hablando se ha convertido en algo súper importante para que un futbolista no sé camine por cierto lugar y todo el mundo o parte de la gente que me interesa en el mundo River o el mundo fútbol sepa la actualidad de lo que está de lo que está haciendo una persona me pasó antes de venirme ya para para aquí para Miami yo hace cuatro años que ya me he radicado acá y recuerdo que fui a verlo a Marcelo Gallardo a uno de los hoteles en Córdoba creo que River iba a enfrentar a Belgrano también y me acuerdo que mi hija o mi esposa me mandó una una captura de pantalla yo entrando a la concentración de River como diciendo mira le saco una foto un hincha la levanto no sé por qué medio no sé si por Instagram o qué pero bueno obviamente eso hacía ver de que yo estaba en la concentración de River quiero decir con esto que la tecnología las redes sociales han hecho de que hoy futbolista o cualquier persona medianamente pública esté digamos como no sé mostrándose permanentemente en aquella época no no pasaba eso yo recuerdo por ejemplo en la época mía de boca nosotros sabíamos del entrenamiento y los hincha de boca se tomaban el número de la patente y ellos sabían perfectamente qué era lo que hacíamos nosotros y la verdad es que esa situación a mí mucho no me gustaba porque la verdad a ver uno también tiene una vida privada tiene una familia en River por suerte no me pasó esas cuestiones sí recuerdo cuando yo llegué al club algunos jefes de los borrachos del tablón habían tenido una serie de problemas con Daniel Pasarela y Daniel medio como que le prohibió la entrada a la institución porque siempre River esa política de darle la parte deportiva a los entrenadores siempre me gustó y después de eso no recuerdo más nada solo que Daniel le decía no quiero que se acerquen a pedirle ni un par de media a los futbolistas pero no pasaba de ahí hoy me parece que la tecnología juega bastante en contra de la vida privada de cualquier persona pública José Luis primero no perdiste el acento cordobés más allá que estés en pleno Miami y segundo hablabas recién del maltrato que recibiste vos por Instagram de hincha de boca en tu en tu red social hablabas de lo que le pasó al diablito Echeverry también le pasó al chico Florentín el arquero de la selección sub-17 que cerró su cuenta de Instagram a través del maltrato que recibió por no haber podido atajar los penales o por errores que ha tenido en el partido o sea que hoy influye demasiado eso en los jugadores que quizás vos como vos dijiste recién no lo sufrían tanto pero lo estás sufriendo a una hora que no jugás sí sí por supuesto porque detrás del personaje o detrás de un futbolista o de un ex futbolista como yo ya soy de hace muchos años a mí particularmente me molesta no me gusta esto una vez hablándolo con el papá de Leo Messi con Jorge él me decía si la gente supiera que a veces hacer debutar a un chico con 17 18 años en la primera división del fútbol argentino si es que le va bien obviamente a uno siempre lo llenan de elogio pero si te va mal te pasan este tipo de cosas que hacen de que esas cosas no se te borran más de tu cabeza o estás muy preparado mentalmente para soportar semejante hostigamiento o lamentablemente te perjudica desde lo mental y bueno no sé espero que no haya casos de chicos que quieran dejar esta profesión tan linda pero a veces los ataques a través de las redes sociales son desenfrenados a mí particularmente me molesta me joden porque vuelvo a repetir atrás de alguien o de quien sea hay una familia hay una esposa hay hijos hay nietos hay un montón de gente que tiene que soportar semejante ataque que me parece que a veces en la Argentina se pasan un poco de la línea José Luis alguna vez escribí un artículo yo que titulé prohibido tirar caños y hacía alusión a la carrera de un pibe que quizá va a aprobarse por decir algo ese lo atlanta ponele y ese pibe justamente el técnico que lo está viendo lo va a tirar lo va a tomar o lo va a decir quédate en el club por un sombrero que tire por un caño pero después en el camino yo decía a la primera división es como que esos sueños se van perdiendo porque no queda otra que asimilarse a lo que es el medio futbolístico que pasa en algunas cuestiones por otros lados que no tienen nada que ver con eso ¿cómo lo viviste ese tránsito? ¿vos es así? ¿fue así? ¿fue diferente? yo creo que siempre fue igual bueno yo soy un gran defensor del fútbol exquisito a mí me a mí me gusta digamos los equipos que juegan bien el fútbol siempre y cuando no sea digamos esa situación del caño o de pararse arriba de una pelota como lo hizo este chico Barcos en Boca porque a mí aquí en Miami me tocó hacer los partidos de Copa Libertadores de América por televisión yo trabajo por una cadena que se llama Binesport y a veces a veces como que el futbolista no se da cuenta y se pasa un poco de la raya y eso genera un poco de polémica que genera que no sé que el rival pueda interpretar de que bueno de alguna manera lo estás lo estás sobrando al partido a ver hay un futbolista que para mí juega siempre de la misma manera que es Neymar y es su forma de jugar no me da la sensación de que él sea un futbolista de que está cargando siempre al rival pero si de pronto ves un futbolista que de alguna manera ya todos nos conocemos que ha jugado siempre de la misma forma y que después no sé si se pone arriba en el resultado empieza a tirar caño empieza a tirar rabona obviamente que en nuestra época eso era casi imperdonable me da la sensación de que en nuestra época había ciertos códigos que no se rompían y me parece que y esto sin entrar en comparación me parece que en este fútbol actual de hoy hay ciertos códigos de ciertos futbolistas que por ahí se rompen hoy vas a festejar un gol cuando te toca jugar de visitante porque ya no va a tu público a apoyarte como era antes pero de ir a festejarle un gol o hacer un gesto a la gente ya me parece que es una falta de código que obviamente eso tiene que ver me parece a mí con una regla que tiene que poner la institución una regla de convivencia donde no donde no se puede hacer determinadas cosas para no generar violencia José Luis ¿cómo ves el domingo? supongo que viste a Belgrano y viste a River ah, lo veo complicado obviamente bueno, Belgrano pero para qué es complicado una no, lo veo complicado para eh, ves un partido de fútbol ¿no? se van a enfrentar contra once siempre digo que el que mejor propuesta tenga futbolística de los dos que se lleve el pase a la siguiente fase para ver quién es el campeón de esta liga de la Copa de la Liga yo digo que lo veo diferente porque River de alguna manera tiene muchos años de trabajo con Marcelo Gallardo y si bien el comienzo de De Micheli fue un poco complicado me parece que hubo un tramo del torneo cuando comenzó Martín que yo lo veía hasta un tanto lento a veces ¿no? esas transiciones que siempre tenía Marcelo a mí me tocó enfrentarlo al River de Gallardo acá con un equipo de Estados Unidos hicieron ocho goles y después también hicieron ocho goles a Alianza Lima de Perú que era uno de los grandes y eso me dejó un poco más tranquilo porque yo dirijo acá ligas que son semiprofesionales y de alguna manera tratábamos de desplantarnos frente a un equipo que jugaba de memoria River hoy por momento muestra digamos cosas de Gallardo pero por momento también muestra cosas que bueno que la ha implementado Martín de Micheli pero sigue siendo ese equipo agresivo dinámico de buen pie de mucha rotación de futbolista de mitad de cancha hacia adelante y Belgrano es un equipo más previsible digamos Belgrano es un equipo que te va a incomodar va a tratar de cerrarle los espacios seguramente para que no no le manejen la pelota anoche no lo pudo hacer en ningún momento del partido frente a Racing por eso el resultado está a la vista fue 4 a 1 y podría haber sido 5 a 0 6 a 1 pero bueno Belgrano ya tiene una forma de jugar con Farré que a los hinchas algunos les gusta a otros no está el hincha del resultado después está el hincha que quiere un buen resultado pero quiere también un buen funcionamiento del equipo y bueno lo veo obviamente un poco más complicado para el lado de Belgrano y ojalá que obviamente pase esta fase pero yo lo veo difícil lo veo difícil porque River bueno tiene esos altos y bajos como quien dice en el fútbol yo decía decía también en algún análisis que habíamos hecho comenzando el programa sobre todo el desempeño de River en esta liga comparándolo con el campeonato anterior que de alguna manera River se había convertido en un equipo ciclotímico y producto de varias cosas me parecía a mí no no nos olvidemos también que hubo un cortocircuito interno yo no sé hasta dónde fue limado eso hasta dónde pudo haberse superado pero bueno eso sería tema de otra discusión digo que hay un River ciclotímico que por ahí sí recoge como decís vos José Luis algunas cosas del ciclo Gallardo pero otras no se pudieron asentar del ciclo de Michelli no nos olvidemos que tampoco pudo traer ni formó él su propio cuerpo técnico creo que trajo nada más que el preparador físico no me parece sí sí puede ser obviamente pero bueno también ustedes y todo lo que nos que nos escuchan a ustedes también tienen que pensar que en el frente hay un equipo que también te estudia en el fútbol de hoy si yo a mí me tocara dirigir la primera división del fútbol argentino yo no me vería no menos de cuatro partidos de mi rival digamos por dónde lo puedo lastimar por dónde le puedo sacar ventaja cuál es el lugar más débil cuál es el lugar por dónde más te pueden atacar yo acá digamos trabajo en liga semiprofesionales pero yo lo hago de una manera muy seria y profesional trato de presionar sobre el sector más débil por donde pueda salir tu rival o sea hay en el fútbol de hoy hay muchas cosas para estudiar de tu rival entonces yo no digo que que lo que esté haciendo Martín de Michelli sea malo quizás se vea un River más previsible yo siempre me acuerdo bueno aquel amistoso con River de Gallardo y él me decía Villita cuando nosotros aseguramos la posesión de la pelota en la mitad del campo nosotros tenemos un gran porcentaje de posibilidad de ganar el partido bueno hoy creo que eso le falta a River y también creo que le faltan un poco los movimientos de sus laterales en aquel momento creo que era se me van a ir los nombres ahora pero los los laterales estaba Casco por un lado y estaba también el Turquito Mercado y Banjoni por ejemplo si Mercado y Banjoni era por un lado y del otro lado era Banjoni pero claro ellos prácticamente te jugaban como unos unos laterales largos entonces prácticamente River quedaba con tres en el fondo y se quedaba un pivote ahí delante como formando un rombo entonces prácticamente los laterales eran como unos punteros derechos y un puntero izquierdo hoy a lo mejor no se ve esos movimientos de River por eso termina siendo un equipo más previsible pero obviamente cuando vos tenés un barco tenés qué sé yo a Martínez tenés de mitad de cancha hacia adelante muchísimos futbolistas de muy buen pie no digo que River tiene el partido asegurado pero sí que tiene chances y Belgrano obviamente va a ser un equipo más conservador porque es lo que ha mostrado hasta acá y un equipo mucho más contragolpeador cuando se hace de la pelota pero obviamente no tiene Belgrano lo que a mí me gustaría que tenga un equipo yo a mis equipos acá le exijo cuatro o cinco llegadas por cada tiempo si yo no si yo no logro eso es porque mi equipo no está haciendo bien las cosas y Belgrano por ejemplo en el partido con Racing anoche en el primer tiempo creo que le contabilicé una sola llegada y sin demasiado peligro y en el segundo tiempo el gol de Jara después prácticamente todo fue de Racing y eso obviamente de Micheli lo tiene que haber visto lo tiene que estar estudiando durante toda esta semana para ver digamos por dónde lo va a lastimar a a mi querido Belgrano lamentablemente José Luis se nos terminó el el tiempo agradecerte infinitamente por esta charla que hemos tenido que hemos pasado por todo y sobre todo esta charla futbolística de mi parte te mando un fuerte abrazo muchas gracias y mucha suerte allá en Estados Unidos con lo que estás emprendiendo no, no al contrario el gracioso soy yo yo sé que hubo un par de idas y vueltas que no nos podíamos comunicar o no nos poníamos de acuerdo por los horarios acá acá se trabaja de lunes a lunes este todo el mundo sueña con vivir en Miami y el sueño americano es esto es que no te alcanzan las horas para tratar de descansar de tanto que uno trabaja acá entonces al contrario usted me hace sentir cerca de la Argentina de alguna manera sigo sintiendo que la gente de arriba tiene un buen concepto fundamentalmente de mi persona porque un futbolista puede jugar bien mal o regular al fútbol pero que tengan un buen concepto eso ya a mí me reconforta mucho del otro lado de la vereda de enfrente hace poco levantaron una foto mía con Maradona y decían Dios y Judas al lado entonces escucha que suena como gracioso ¿no? pero en el fondo a mí me jode en el fondo duele me jode sí porque vuelvo a repetir detrás del del personaje hay una persona que tiene sentimientos obviamente y yo vamos a ser sinceros yo jugué cinco años y medio con la camiseta de Boca y dos años con la camiseta de River y no tantos partidos por mis lesiones y cuando me lesioné me lesioné jugando para los dos y entregando el 100% de mi capacidad yo no no me lesionaba jugando para Almagro ni para Chacarita ni para Begrano de Córdoba cuando vestí semejante camiseta entregué todo lo que estaba de mi parte por eso yo les agradezco también la comunicación porque en definitiva me hacen sentir cerca de la Argentina gracias José Luis al contrario nos gusta mucho hablar con las grandes personas y lo digo lo digo porque lo sentimos abrazo grande José Luis gracias por tu tiempo por favor un abrazo para usted gracias por la comunicación hasta siempre chao chao